Muy buenas a todos, gente, y hoy es un nuevo vídeo de Pokémon Rojo Fuego Hardlock Y si este es el Capitán Turiano Nos vemos justamente aquí en el barco SSAM Y dije que iba a acabar aquí para obtener este Episodio más movidito Juntando el barco con el combate de Gary que hay ahora, después de De un par de habitaciones Que vamos a hacer ahora Y el gimnasio de ciudad Carmin, Carmin Vale, he estado levelando a los Pokémon Que capturé ayer, menos a A Ditto, a Ditto A Diglett, perdón Y a ver, tenemos a todos al nivel Sobre el nivel 20 casi Y menos Pablo que está El 19 y lo demás Que están casi al 23, 22, 23 Vamos a ir con No, no, vamos a Empezar yendo a esta habitación A ver, caballero, que me dices, te he durante todos mis viajes Jamás había visto un Pokémon que durmiera Tanto, era algo así, vale, Snorlax Me voy a subir un poco el volumen, venga, vamos para afuera A ver, esta habitación Vale, un pescador Y... Eh, voy a sacar a Pablo A ver, perdón Cambiamos aquí, venga, vamos ¡Para allá! ¡Mira lo que pescado va! Te voy a comer el pajarito El pajarito, te voy a comer el El, el, al, el pescadito Tornado y... ¡Uf! Vale, no nos afecta nada ¡Bah! Muerto Ahora sí Bien, perfecto Me va a sacar un Golgyn, Golgyn Golgyn, Golgyn Tornado ¡Uf! Seguimos con Tornado ¡Uf! ¡Oh, crítico! ¡Bien! Seguimos a un nivel 20 Perfecto No suele el ataque y la defensa ¡Remolino! ¡Uf! Se lleva al rival y termina el combate Hombre Realmente no quiero eso Nah Eh, sí Deja de aprender Tentacool No Voy a... Seguir comiéndome los peces ¡Uf! Muerto Y... Está sacado, señor Vale, este puede que me saque un Arcanine No, un Arcanine Groly, perdón Por cierto, a Groly Que lo capturé ayer Anoche Vamos a sacar a Wifi Cambio aquí Y me refiero a capturarlo en el Pokémon GO Que me salió justo al lado de mi casa Mientras conducía Para él Era de noche Era las 2 de la mañana Para él el coche En una parada del bus Y... Y lo capturé En un momentito No tardé No tardé ni... Ni dos minutos O sea, fue... Súper rápido Y bueno, derretamos al caballero que tenía el Pikachu Y cogemos un polvo estelar Que por cierto Necesito muchos polvos estelales 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 A ver, guardo Y vamos a hablar con este Eh... Corte Tú que me... Nada Vale Esta canción ha sido un poquito caca Entramos aquí Y esta tía que nos saca Un... Ratata Vamos a ir con... Picotazo ¡Pu! Madre mía Y picotazo Y muerto ese Ratata Pikachu Pikachu Eh... Atalla furia ¡Uh! 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 La puta Vale Eh... Vale Vamos a hablar con el viejo A ver que nos saca Dios Hace mucho calor Growlithe Vale Growlithe Que nos hace intimidación Atalla furia Tres Ahí está Perfecto Ponita Ponita Vamos a sacar a Pere Venga Vamos a ir con golpecarte ¡Uh! Muerto No, casi Ahora sí Perfecto Y vamos a ir ahora Hacia esta habitación Quedan dos Este niño no nos dice nada Creo Y tampoco Vale O sea, no nos dice nada Sino que no peleamos Y aquí hay un combate doble No, doble todavía no No hay combate doble No soy seguro Cambio Aquí Sí, perfecto Vale Guardo y vamos para allá No pelean Vale, no pelean Vale Pues vamos a curar un momentito Porque no me la juego A ver Eh... No, esta habitación no es Era ese Era esta No Era Esta sí Vale, curame señorita Hazme cositas en la cama Hazme cosas guarras en la cama Por favor Vale, vamos a A ver Vamos, calma No, vamos a sacar a Iván Cambio Aquí, vale Vamos a guardar Y Vamos por arriba Perfecto Azul Bonjour Yo sabía que yo te quería por aquí Ojo Te han invitado Y te va a tu porque eres Eh... Yo tengo 40 Pokémon Desapoco todas para que La gente tiene la suena Seguida va alta Vale, pues Vamos a pegar Azul Pichoto Vale, vamos a ir con Drenadoras Mmm... Bueno, cuidado con eso Vamos a calmarnos Sonífero Vale, vamos a hacer Eh... Hoja afilada Debe hacerle algo de pupita Algo... Algo de pupita Hoja afilada Uh... Seguido dormido Hoja afilada Y ese pichoto muerto Bien, cadabra Mmm... Vamos a calmarnos Drenadoras Bien, vale El... 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 Abra ese... Cadabra, perdón Que está chetado, ¿no? Lo siguiente Vamos a ir con... Con Rizar Venga Este nido Que impotente Uh... Voy a... Usa a excavar No le va a afectar mucho ¡Oh, sí! ¡Uh, uh, uh, uh! Bien Vale Rizas... Eh... Saca a Raticate Vamos a... Matarte con un nidro Pulsa Vamos a agarrar la repita esta Piquetazo y... No lo muere Piquetazo Ahí está Vale Vamos a sacar a Charmilion Vamos a cambiar A Iván Me la juego Vamos a usar drenadoras Pantalla humo Vale, perfecto Pantalla humo Ahí, pantalla humo Drenadoras Vale, perfecto Vamos a cambiar ahora sí A... Mierda Rizar tiene poca vida A Pérez Por favor No me mueran ni nada Bien, vale, perfecto Golpecate Hazle Pumpa Bien Ahora vamos Me ha patado y debería morir fácil ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! Iba a subir al nivel 24 ¡Perfecto! Y derrotamos al querido Azu 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 Azul Decir Digan que había un maestro del corte a bordo Pero solo era un viejo mareado Vale Pues Tenemos que ir al capillano a hacerle un pequeño masajito Mmm ¡Ah! Me siento fatal, me siento fatal Me he mareado Vale, damos un masaje Eh... No, eso no sonó Scratch, Scratch ¡Jeje! ¡Uh! Gracias Ya me siento mucho mejor No, normal ¿Quiere ver mi tenega de cortar? Sí Enséñame a cortar Dámela Ahí está Vamos a enseñársela a un Pokémon Eh... Mochila Turbomeo Corte Y vamos a enseñársela a... A Josué A Josué A Josué Vamos a ir darle... Fortaleza ¿Para qué quiero fortaleza? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Vámonos para abajo! Ya deberíamos salir de aquí Pero primero vamos a ir por aquí arriba A ese... A esa parte de aquí A ver, tú Vale, nada Vamos a pelear Contra esta gente Vamos a sacar a Josué Eh... No, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Aquí Bueno, no Voy a sacar a... A sacar a Iván Porque en este gimnasio ahora Me va a venir bastante bien Me van a ir bastante bien Porque el gimnasio es tipo eléctrico Y la planta con el... Y eléctrico en contra de la planta No es que afecte mucho O sea, a lo mejor el daño es neutro O no, no, no lo sé ¡Latío de cepa ahí! ¡Latío de cepa ahora ahí! ¡Bien! ¡Tentacle! Vale, tentacle de un... Hoja afilada Hago más daño ¡Hoja afilada y muerto! ¡Bien! Derotamos al marinero A ver, eh... Tranquilízate Vamos, calmando A ver, cálmate ¿Me siento fatal? Vale, tú peleas Vale Me saca un matchup Hoja afilada ¡Oh! No sé si fue el crítico O es que le afecta... Sí Vale, doble crítico WTF ¡Selder! Vale Vamos a ir con drenadoras Aunque... ¿Para qué? Pero bueno Hoja afil... No ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Cuidado con esto Que le hemos hecho casi un crítico Eh... Subimos un nivel 25 Y ya vamos muy, muy, muy bien de nivel Para el gimnasio Vamos a... Fuera del barco Afuera del barco Please Vámonos Adiós, barquita de Sissian Hasta luego Chao, chao Chao, chao Y vámonos hacia el gimnasio de Ciudad Carmin Pero primero Primero Quiero curarme Por... Hostia, acabo de escupir Acabo de escupir Really Eh... Curados todos Y vamos hacia abajo A ver O sea, corta Ahí estamos Vamos a guardar Y entramos aquí a gimnasio Hostia, es el puzzle, macho Vale, hola Aspirante al título Eh... LLT Surge Sí, 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 sí Me la pela, me la pela Todo lo que me digas Vale, tú Eh... Pikachu Vamos a ir con Ojo afilada Debería hacerle mucho daño ¡Oh! Ojo afilada Y muerto ese Pikachu ¿Y tú? Pikachu Ojo afilada ¡Ugh! La diva cepapa No estaba gastando tanto Ojo afilada Aunque nos vayamos a ir a curar Eh... Ahora Vale, a ver Tú Señor... Señor calvo Señor... Señor calvo Señor calvo Que... Que no es calvo Sigo que tiene un casco A ver Hoja afilada ¡Ugh! Hoja afilada ¡Ugh! Bien Vale, tengo que tener cuidado Sí Vamos a seguir Drenadoras Cuidado con eso A ver Espere Espere Ayúdame, please Ya a morir Y vamos La... La... El cabrón que me cojo No es ni normal Vale, que paliza Normal A ver Vamos a ir a curar rápido Ya que tengo lo de la cámara rápida Vamos en un momentito A ver Aquí a la señorita Joy Cúrame, please Vámonos por aquí abajo de nuevo Venga Vale, a ver Eh... Más o menos Entre Monkey Y este... Y Bulbasaur O sea Ivani Entre Ivani y Pérez Lo voy a tener bastante fácil El gimnasio Más o menos Repito, más o menos La tío cepa Y muerto ese Pikachu Ni en el 26 Y... Vete a la puta Vale, a ver Vamos a empezar a hacer el puzzle este Aquí nada 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 Joder Nada Nada Vale Vale, aquí hay Puede estar entre Este, 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 este Y el otro A ver Vamos a darle a este ¡Oh! ¡Bien! Vale, vale Uf, que... Que pefecio, por favor Que pefecio A ver, vamos a ir a la mochila Tengo caramelos raros Porque tengo seis caramelos raros ¿Qué coño? Vale, a ver Tengo... Vale, vamos a ir abajo Un momento Vamos a curar Para quitarme el... Ojo El paralizar Y... Vamos a ir de nuevo Creo que el puzzle No hay que repetirlo Eso espero Eso espero porque si no Me cabreo Por favor Vale, no Pues, guardo Y vamos a ir contra el... LT Surge O como se diga Comandante Surge Vamos a... A ver Pokémon Y van Vas a poner a pereza aquí Y van... Van muy, muy Inlevelado Vale Venga, vamos Guardamos Y vamos para allá Oye, pero que haces Necesitirán mucho No neces... No resistirán mucho Luchando, seguro Los Pokémon de la Tricos Me salvan en combate Me la pela Me la pela fuertemente Me saca Voltron Drenadoras Le cuido con eso Y vale Empezamos a usar Latido Zepa Uh Latido Zepa Uh Bien Pikachu Vale Aguantamos un momento De drenadoras Vale Onda Trueno Me la pela Vamos a sacar a Monkey A Pérez Vale Evasión Se sube la evasión Golpecate Y muerto Bien Mierda Vale Se sube la N24 Pérez Raichu Y van No la juego Drenadoras No la quiero jugar Pero para nada Y falla Cuidado con eso Vale Perfecto Y empezamos a recuperar vida Latido Zepa Joder Venga Latido Zepa Bien Vale Vamos a ir Perfecto Vamos con Pérez No con Pérez Vamos a ir con Rizar Venga con Riza Vale No la afecta Picotazo Y debería morir No No muere Bueno Ahora si Que no ha sido Acabado Aquí nada Se ha acabado Tu si que eres fuerte Toma la medalla de trueno Tenemos la medalla de trueno El tener esto bloqueado Abajo Debajo Justo debajo Del jueguito Tu eres muy especial Toma esto Onda por el tío Me gusta Me gusta Pero Pero No tengo ningún Pokémon Tipo eléctrico Así que Para que Joder Para que quiero yo eso Pero bueno Si acaso tu tuviera Me saldría un Pikachu Pues bueno Entonces si Pero si no No O un Electra O Electra Electra no El Electra El Equip Perdón A ver Vamos a empezar a luchar Contra esta gente Eh Tu nada Tu si Venga Por cierto Quiero cambiar A A este Vamos a empezar a A levelear a Más Pokémones Más Pokémon Como Pablo Que Pablo me viene muy bien Tener a Pidgeotto A Pidgeotto Perdón Tornado Joder No A ver No le voy a hacer nada No le puedo hacer Ataque rápido Ataque rápido A muerte Bien Crítico Coño Zubat Zubat Ataque arena Hostia arena Rápido Muerto Joven Poyín A ver Pokémon No A ver Pablo Que es el que menos nivel tiene Vamos aquí Perfecto A ver Tu vamos Vamos a calmarnos Bien Pelea conmigo Vamos a Pelear contra Nidoran Tornado Que no quiero que me envenene Tornado Ahí está Y tornado Muerto Nidoran Eh Nivel 21 para Pablo Nidorino Uh Ya cuidado con Nidorino Que es más fuerte No Venga tío No me jodas No me toques el pene Por favor Por favor Ataque de furia Uh 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 Venga tío Pivotazo Muerto Bien Vale Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido 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 Por favor No te me mueras Que nadie se me muera Please Que nadie se muera Bien Uh Menos mal Menos mal Vale Cada vez que se que me salga un Uh Cuidado con este Eh Ruta 2 Ah Verdad la ruta 2 No me acordaba Pues vamos a la ruta 2 Entonces un momentito Que no No tardaré mucho Vamos a Tengo repelentes No tengo repelentes Vamos a comprar repelentes Porque Me van a hacer falta Eh A ver Repelente Compro 99 Venga Claro que sigo Me sobra la pasta Me sobra el dinero Vamos para allá Cuebla 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 Dile A ver Repelente usamos Y vamos para allá Pa 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 Uh Diglet Vale Eh Ataque rápido Pfff 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 Madre mía Este palo Es la polla Vale A ver Ataque repelente Iba a decir Repelente Y Vamos rápido Uh Chuchuchuchu Vale Ruta 2 Aquí Eh No hay nada Vale Aquí hay Podemos usar corte Pero primero Vamos a entrar un momento A la casa Eh Un Pokémon Debilitarlo Por luchar Pero Si Y este No tengo un Mr. Mind Ojalá Para cambiarlo por tu abra Porque me molaría A ver Eh Vale Aquí está el pavo este Hola Te acuerdas Debilitarse Y el profesor Oax Si ya tiene Tienes tipo de Pokémon Se supone Debiarte la M25 Si Tengo 20 Así que Eh Vale Destello Destello Vamos a necesitar Destello Si o si Vamos a Vamos Vamos a enseñárselo Destello Ah Ahí van Mmm No quiero A ver No Si Ahora Vale Vamos a A ir al centro Pokémon Y voy a Sacar a A otro Pokémon Que pueda aprender Destello Porque no quiero Quitarle mi destello A A ningún A No quiero No quiero Quitarle ningún Movimiento A mi A mi Van Básicamente Porque Porque no quiero O sea Coño Tengo muy buenas Ataqueras Así que Por cierto No sé si Van a aprender A ácido No estoy seguro O no O pol O polvo Polvo no Sí No Polvo no Ya lo tenía Eh Tóxico Tóxico Así que Me vendría muy bien Ahí Bueno Bagaje Muerto Uy Casi Reataque rápido Muerto Vale Ahora sí Vamos a Subir Y Vamos a ir al centro Pokémon Un momentito Bueno no Lo voy a dejar Para el siguiente episodio Eso A ver tú Señor Mayore Señor Calve Eh Tornado Me duerme Venga No me va a afectar Casi nada De lo que me haga Con cuidado Con ese crítico Bien Vale Perfecto Bien 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 Horsey Vamos a cambiar Vamos a Sacar a Rizar 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 Doble patada Doble patada Muerto Bien Terrizar es la leche Con vinagre Jugón Vale Vamos a ir por aquí Este señor Que no jalbo seguro Es un puto Un puto A ver No Cuida con esto Cuida con esto Pere Por favor Ven a mi Muerto Vale Eh Mande Mike A muerte con Golpecarte A muerte con Golpecarte Con manete Con más fuerte Vale Me confusa Me deja confuso Muerto ese manito Bien Perfecto Cuanto llevo grabando Llevo ya 20 minutos Bueno 18 minutos Voy a seguir Para 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 Por cierto Puede que tenga Que me pille a Snorlax Puede 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 que si Puede que si Porque Snorlax Me mola mucho Lo cambiaría por wifi Así que Nada más El golpe Cabeza suyo El golpe Cuerto El cuerpo Golpe Cuerpo Perdón Buf Es la La polla Odish 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 Vale Vamos a seguir Dustaroma Me apoya Ahí está Perfecto Vale Bien Vamos a coger Esta pokeball Defensa X A ver Tu peleas Con nosotros Coño Tengo que cambiar A Pérez Cojones Vale Uh Cuidado con eso Ojo Oh Menos mal que lo he matado Nivel 25 Para Pérez Vale Bien Vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Urgentemente 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 Porque si no Se me van a morir Los pokémon Y no No quiero que se me mueran Ninguno Por favor No quiero estar perdiendo vidas Please Venga vamos Ta 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 Coño Siempre me confundo En En estas ciudades Siempre me confundo A ver Por aquí Ya hemos pelado contigo Contigo no Abuelo Coño no me dejo Cambiar Cojones Uh Growlet 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 Vale Mordisco No hace polla Me hace polla Tornado Vale Rugido Tu deberías morir Doble patada Bien Perfecto Boompix Vamos a ir con Con Pablo Venga Ataque rápido Muerto Bien No veía venir No veías venir Nada A ver Cuerna vida En esta piedra Me acordaba Me acordaba Y tu viejo Por cierto Va a salir un gallazo Que flipáis A ver Ataque rápido Ataque rápido No Cuidado con eso Ataque rápido Y muerto Bien Y al 23 Para Palito Magnemite Si Pérez Sale Mi ayuda Please Golpe Muy eficaz Lo sé Cogemos a Pokémon Que es una Super Ball Y entramos por esta ruta Bueno no Primero venimos aquí arriba Que creo recordar Que había algo Aparte de A ver Tate quieto No quiero cambiarte No quiero Tiene Pokémon Eh si Tengo 20 Vale vale Este creo que me da un repartido de experiencia A lo mejor No lo recuerdo Eh No lo sé No lo sé No lo sé Ruta 12 Y aquí puedo capturar Pokémon Vamos a Ya me acuerdo Donde hay que ir Tengo que ir por aquí No quería Uh Drowsy 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 Vamos Vamos a ir por aquí Tengo que Voy a aprovechar y voy a curar Ya que estoy Ahí estoy Señoguita Cersei Señorita Cochicomplayo A ver Uh A ver Vamos a Ir por todo Ay Coño Escapado sin problemas Vale Tenemos que ir por la El túnel Chungo este La vía subterránea Vamos rápido corriendo A fondo Venga Y ahora Estamos en ciudad En la ruta 5 Bueno Primera ruta 5 A ver Hablamos Hacemos corte aquí Hablamos con esta chica Y su slow bro Se durmió Eh No ha vuelto a fallar Eh Chargazaneando A ver Esta tía Aquí hacía algo Por cierto Vamos a entrar aquí Y vamos a hablar con el tío este Anda Pero si tienes Un Bueno Para una bicicleta Muy bien Toma la tuya Vale Gracias Ya tenemos una bicicleta Una bicicleta Y Vamos por aquí Por esta Por esta casa Que todavía está rota Está muy rota Está rota Rotamente rota Y entramos a la Ruta 9 Ruta 9 Vale Nueva ruta Aquí podemos capturar Eh Primero A ver Nivel 23 Vamos a calmarlo Vamos a sacar a Josué Venga Cambio Aquí Venga Peleamos Y Tienes algunos Pokémon Pues tengo 6 Tengo 6 Voy a matar A tu Odis Odis Paralizador Me va a pegar Tu paralizador Bien Perfecto Muerto Bellsprout Bellsprout Vale Seguimos con Ataque de Spuria Desarrollas Ataque especial Cuidado con eso Doble ataque Debe morir Perfecto Eh Odis Odis Seguimos con Doble ataque Para 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 Por favor Please Doble ataque Y debería morir Sin Si no me paralizo Por favor No te paralices Coño Venga muerto Bellsprout Seguimos Doble ataque Repetición Que pesado Coño Vale Muerte Bien Deretarse a la minguera Vale Uh Aquí una Pokéball Le mete 40 Golpe aéreo Golpe aéreo Golpe aéreo Coño Eso es muy bueno Para mi Eh Así Abrir Eh Ah coño Aquí está Yo no lo vi Vale Puede Puede Pablo Obviamente Pero están bien What Josué puede Así que No Vamos a dejarle Esto a A Pablo 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 Vamos a quitarle Ataque arena Ataque arena es una mierda Vale Por cierto Voy a mirar un momento Lo de golpe aéreo Para ver la Este A ver Eh Golpe aéreo 60 Ataque tremendamente rápido Inedudible Vale Buen ataque Buen ataque Aunque no lo parezca De aquí vamos a sacar A Pérez Que es tipo Lucha Para derrotar fácilmente A este tío Uh Bueno Golpe carácte Vamos a calmarnos Onix Vale Este Onix Si que si va a morir De un golpe Ahí está Perfecto Eh Vamos por aquí arriba Quiero capturar Antes de dejar el episodio Si puede ser A ver Sigo a muerte con Con Pérez Uh No ha muerto Vale Ahora si Onix No quiero cambiar Pum No muere No muere Uh Sube a nivel Por favor Porque necesito Esa fuerza Vale Movimiento sísmico WTF Si claro que si Coño A ver Eh Patada baja Patada baja No me interesa Casi nunca la uso Vale Perfecto Cogemos a esta pokeball Que es un antiquemar Perfecto Vamos por aquí Pelamos contigo Ta 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 Gruntly Eh Movimiento sísmico Debería Hacer mucho daño Está Golpe carácte Y muerto No muere Golpe carácte Y muerto Charmander Char 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 Vale Vamos a ir con Rizar Venga que está bastante poco leveleado Hidropulso debería morir No muere tío Tócate los huevos Como no puede morir de un hidropulso tío Vale Eh A ver Uh Rizar Cambio aquí Bien Perfecto Vamos a pegar contra este tío Y vamos a capturar Vale Saca Bedril Doble patada Y debería Hacerle mucho Mucho pupa Que no le hace nada Excavar No le hace nada Si le veo What the fuck En serio Excavar y a muerte A muerte con el Excavar No sabía que le afectaba Excavar a Bedril Interesante eso O sea no tiene la habitación Pensaba que si O sea la habitación no Pero como vuela No sé Vamos a ir a por el primer Pokémon de ruta que es un Spirou No porque ya lo tengo Tengo a Spirou Primer Pokémon de ruta que es un Por segunda vez Un ratata No porque ya lo tengo Ya lo tenía capturado A ver ahora Por favor Que no quiero esto Please A ver Pero que pasa Coño Por cierto Voy a cambiar a Que se Cojones Pokémon Ahí van Cambio aquí Venga bien Eh Ratata Ratata no me salgas Ratata no me salgas A ver La tío sepa Muerte Muerte Bien Venga A ver Hombre En Ekans Ya lo tengo Ya tengo a Ekans Tío Ya me Tengo a Ekans Me salió en el piso Interior Por favor Ekans Que no te quiero Que por cierto Ya me has evolucionado A Arbok Pero Ekans Please Por favor Estoy por no capturar Lo juro Un miauz o algo Pero tío Otro Pokémon Pero quien Por qué no sale A ver Estamos en la A ver Huimos Macho A ver Huimos Estamos en la ruta Ruta 9 Voy a mirar un momento Aunque tarda un poquito más A ver Llevamos media hora A ver Voy a Mirar En la ruta 9 A ver Ruta 9 Pokémon Rojo Fuego A ver Que Pokémon sale Porque me estoy tocando Me está tocando mucho El pene Esta cosa A ver Si Si carga Porque va un poco petada La página A ver Debería salir Un Ekans Un Rattata Un Spiro Un Sanzyu Y sale publicidad ¿Por qué? ¿Por qué sale? Publicidad Porque sale Publicidad De rebajas de verano De la play Que no me interesa A ver De Coño Por favor A ver Debería salir Ekans Rattata Spiro Sanzyu Nidran 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 Rattata Spiro Nidorino Nidorina Rattike Y Firo Un Sandrio Me vendría Muy muy bien Aunque sea un 25% Voy a hacer un corte Y cuando me salga El puto Sandrio Que no lo tengo Pues Vuelvo Así que nos vemos Enseguida Bueno Ya he vuelto No he capturado A la Estaréis pidiendo Nube por aquí A ver Vamos a seguir peleando Aunque ya lleva Bastante rato He estado Como 5 minutos Buscando Buscando Al puto Al muy puto De Sandrio Y no sale Así que Que le den Por el culo Vamos a cambiar A Pérez Que se coma A este Bichito Ahí está Widow 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 Tornado No quiero que me envenene Ni nada Por el estilo Venonat Tornado Ahí está No me deje confuso No me No te pegues No No Reza please Vale Picotazo Ahí está Perfecto Vale Por favor Por favor No quiero que se me muera No No Cago en la puta Cago en la puta Verás tú Verás tú 33 PS Toma Cabrón Y por qué te hace No muere tío Por qué te hace Muerto Vale Perfecto Joder Sandrio Hidropulso Bien Hidropulso Bien No Hidropulso Mal Hidropulso Bien Venga Venga Ni nada 25 para Rizar Vale Perfecto Por favor Por favor Aguanta Aguanta No puedo coger ahora el teléfono ¿Cuánto le queda? 23 PS Va Bueno Llegamos sobrados Llegamos muy sobrados Sobrados de tiempo Y lo voy a dejar aquí Voy a dejarlo aquí Para tener ya el siguiente episodio Que aturar un Pokémon Si es que me sale otra cosa Que no tenga Así que nada Espero que os haya gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Comenta lo que te va a ganar Suscríbete a mi canal Si te ha gustado Dejo abajo en la descripción Y a mi canal de YouTube Para no perderos Ninguno de los vídeos Una gracia y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video